Cuando salió la ley de identidad de género en mayo del 2012 yo me encontraba en Europa donde me puse muy contenta porque por fin íbamos a tener un DNI al verdadero nombre de nosotras, no al nombre antiguo. Y cuando volví a Argentina al otro año me pude realizar el DNI con mi verdadero nombre de Romina Andrea Díaz. Todas las personas trans necesitamos esa identidad que es un plástico para gente pero para nosotros es algo muy importante porque la mayoría de las chicas no vivimos esa democracia como cualquier otra persona. Seguíamos en la misma postura de ser detenida, ser maltratada, ser insultada, ser discriminada. No trabajo, no estudio, no nada, no podíamos nada porque travesti para la gente es una falta de respeto y no es así. Somos seres humanos como cualquier otra persona y tenemos derecho a un estudio. Hoy a los 50 años estoy cursando la secundaria. Hoy en día hay posibilidades para muchas cosas para nosotros. En la medicina, en lo estudiantil, en lo laboral, en todo, en todo, en todo. Estamos siendo, yo digo, incluidas en la sociedad un poco. Yo soy Romina, tengo 50 años, soy una chica travesti. Estoy trabajando en el edificio Innova, en la Escuela de Ciencias Sociales. Soy partícipe de la mesa de reparación post dictadura. Para mí la democracia es equidad. Gracias. 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 Gracias.